Ya tenemos en la línea al licenciado José Contreras, él es licenciado en periodismo y es director del portal Punto por Punto. El tema que queremos conversar con él es con respecto al asesinato de José Jaime Barrera Moreno. Él era jefe de servicios de la Facultad de Química y quien falleció el día 27 de junio a manos de asesinos. Imagínense que las personas que lo asesinaron salen a decir y se adjudican el haber matado a José Jaime Barrera. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, se ubican como anarquistas, estos anarquistas que se denominan tendiendo a lo salvaje. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con la Ciudad de México? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Por qué no reaccionan, persiguen al delincuente y evitan la impunidad? La impunidad es lo que ha hecho que se siga exacerbando y creciendo este tipo de delitos. Licenciado José Contreras, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, claro. Esto es el sentido de la victoria. No te escucho bien. ¿Me podrías hablar un poquito más fuerte o ubicarte un poco mejor? Porque tu señal está entrecortada. A ver si ya escuchan ahí. Muchísimo mejor, José Contreras. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tú desde el portal Punto por Punto haces un análisis de lo que sucedió, inclusive escribes una columna en el periódico El Punto Crítico, donde tocas el tema. ¿Nos podrías dar una semblanza, un antecedente de qué es lo que sucedió y cuáles son las consecuencias que tenemos al respecto? Sí, con mucho gusto. El asesinato se les cuesta un grupo que se autodenomina atendiendo a salvar. La señal la tenemos muy mal, José Contreras. Nuevamente, ¿pudieras volverte a ubicar para que hagamos prueba de audio? Me estoy moviendo. No sé si me escuchas. Ya te escucho muchísimo mejor ahora. Ok. Y como te comentaba, el asesinato se les cuesta un grupo que se autodenomina atendiendo a lo salvaje. Perdimos la señal. Vamos a intentar establecer la comunicación nuevamente con el licenciado José Contreras. Él es director del portal Punto por Punto y el día de hoy escribe una columna en el periódico El Punto Crítico, donde toca precisamente este tema. La importancia y la relevancia de esta información, por eso es que quiero dársela, es en cuanto a que se ha venido generando un estado de impunidad en esta gran ciudad de México. No solo en este caso específico de un asesinato, sino, como muestra, vuelvo a repetir, un botón. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel de narcotráfico? ¿Qué está sucediendo a nivel del cobro de derecho de piso? ¿Qué está pasando con todas estas grupos delincuenciales que tienen sometido de alguna manera a nuestra sociedad? José Contreras, ya estamos listos en la línea. A ver, ¿ahora sí ya te escuchan? Te escucho mucho mejor. Ok, sí, como te comentaba, porque si estás próximo a un grupo que se entiende a lo salvaje, es un grupo que forma parte de una red de organizaciones norteanarquistas. Tenemos mucho problema, José Contreras, con la línea. No sé si se deba a que te estás acercando mucho al teléfono o te estás moviendo. José Contreras, ¿me escuchas? No, se escucho perfectamente. Sí, lo que pasa es que nos está llegando entrecortada tu señal. No sé si te estás moviendo. Yo es que nos escucho perfectamente. Estoy en el lugar abierto. Bien, si te pidiera que te ubicaras un poquito más para que te movieras un poquito, para que tratemos de tomar una mejor señal. Sí, de hecho estoy abierto. Bien. Ya me salí del lugar donde estás. Ajá. Y estoy en el lugar donde estoy en una azotea prácticamente. Bien. Vamos a tratar de restablecer ahí la comunicación. Si nos puedes dar el contexto de esta información. Sí, a ver, ustedes me dicen si ya me... Ahí te escucho muy bien, ¿eh? Ok. Yo creo que te diría, engarrótateme ahí para que no cambiemos la señal. ¿Te parece? Ok. Sí. Yo te diría, te pediría si nos haces el favor de poner en contexto qué es lo que sucedió el día 27 de junio, cómo se dieron las situaciones y quiénes son los que intervienen. Sí, como les comentaba, el asesinato se lo adjudica una organización que se autodetermina atendiendo a lo salvaje. Esta organización forma parte de un bloque de un grupo, de una red de grupos de corte anarquista. Anteriormente, este tipo de grupos han hecho ya otros actos de sabotaje y de terrorismo, pero las autoridades no han tomado cartas en el asunto y si las han tomado no nos han indicado qué es lo que han hecho. Entonces, en este caso, pues lo que más, este, lo más delicado es el silencio de las autoridades, porque no sabemos realmente qué otras cosas están haciendo este tipo de grupos, como ya lo hicieron aquí exactamente en CEU. Este grupo de anarquistas ya en 2011, un 8 de agosto, también cometió un, se puede decir, atentado y se percibió la presencia o la existencia de este grupo que se denomina atendiendo a lo salvaje. Ahí en enero también del 2011, otro grupo anarquista arrojó un paquete bomba en la embajada de Chile en México. Y así como eso, se han dado diferentes casos. En 2012, el 1 de diciembre, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, también grupos anarquistas cumplieron sus amenazas y provocaron un gran caos en la Ciudad de México, como el que estamos viviendo ahora con la CENTE. Ahí, ¿cuáles son las conclusiones que planteas en la columna del punto crítico? Mira, por lo menos, como bien dices, estos grupos tienen actividad intensa desde hace por lo menos cinco años. En enero del 2011, le enviaron un par de paquetes bomba al embajador de México en Chile, al embajador de Chile en México, que por fortuna no estallaron porque fueron detectados a tiempo. Las autoridades, como ahora lo hacen en este caso del asesinato de la UNAM, guardaron silencio. Posteriormente han hecho otros, han cometido otras acciones, han cometido un sin número, son decenas de actos de sabotaje con bombas caseras, sobre todo en cascaras automáticos, y han atacado a algunos científicos, porque estos grupos se oponen al avance de la ciencia, entre otras cosas. Se oponen a todo orden y al avance de la ciencia y la tecnología. Han cometido decenas de atentados, pero las autoridades han subestimado su actuación y si han, y si nos han investigado, pues no nos han dicho. Yo lo que planteo, a final de cuentas, es que las autoridades deben actuar, deben dejar de subestimar a estos grupos de los cuales hemos dado cuenta otros periodistas y este servidor, y nos deben decir si los están combatiendo, cómo los están combatiendo, y qué están haciendo para evitar que vuelvan a cometer atentados, como la lamentable muerte, el asesinato de este trabajador de la UNAM. Bueno, sin lugar a dudas, vemos que la impunidad es lo que está generando el que se escale la violencia y los índices delictivos, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. José Contreras... Pero, como decía yo, perdóname que te interrumpa, como decía yo al inicio, lo que más preocupa es el silencio de las autoridades. ¿Por qué ante esta adjudicación directa de este grupo y por qué ante la evidencia que hemos aportado en años anteriores del activismo de grupos de este corte, por qué la autoridad guarda silencio? Eso no me lo explico. Ojalá las autoridades nos lo explicaran en algún momento. Bueno, que te diría que hoy en la mañana estuve leyendo estos manuales del terrorismo. Fíjate que hay un manual básico de los terroristas y un manual ampliado, donde establecen también cómo el gobierno infiltra a los grupos terroristas y entonces empieza a generar la escalada de los conflictos sociales para que en un momento determinado el mismo gobierno lo resuelva y la sociedad sienta que tiene un gobierno chambiador, un gobierno muy bueno y que resuelve las cosas cuando más se necesita. Pensaba yo al leer estas líneas y a ir leyendo estos reportes, que pudiera estar sucediendo eso en México, que se deje que vayan escalando los conflictos hasta el punto en que la sociedad esté harta y entonces aparezca la varita mágica que soluciona los problemas y ese pudiera ser el ungido para encabezar la presidencia de la república. Pues no lo descarto, realmente es algo que no descarto, sería algo parecido a lo que ocurrió con los llamados autodefensas y no descarto que precisamente tengan un génesis oficial, un origen oficial o una infiltración grave oficial, como bien dices tú, pues para después aparecer como los grandes salvadores. Entonces, lamentablemente pues llevan a mucha gente entre las casas y está corriendo la sangre y eso es lo que no está bien. Sí, eso es falta de ética y moral. Ojalá que no esté sucediendo y nada más sean especulaciones de tu parte y de mi parte, ¿no? En beneficio de nuestra sociedad. Claro. José Contreras, te agradezco mucho la información e invito a quienes nos hacen el favor de escuchar a que lean la columna de el licenciado José Contreras, director del portal Punto por Punto en el periódico El Punto Crítico el día de hoy. Lo tienen a la disposición en www.elpuntocritico.com. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, José. Al contrario, muchas gracias a ti y estoy en tu nombre. Pues estos son los temas. Ya tiene usted un panorama. Estos manuales...